...y queremos presentar que desde el área de juventud junto a la cuerda... ...pues vamos a llevar a cabo un festival de artes escénicas... ...para, vamos, de nuestros jóvenes de Linares para pues todo el público en general... ...este festival, pues en un principio se iba a llevar en una semana... ...ha sido tal, vamos, el repercursio y la gente que ha querido participar y colaborar en él... ...que al final pues se va a hacer dos semanas y la verdad que bueno... ...que es una alegría ver cómo la gente se involucra en este tipo de actividades. Queremos agradecer, ¿vale?, porque a las entidades que han colaborado... ...que es Casa Museo Andrés Segovia, Long Rock Linares, Yo Rock, Casa Blanca... ...Café para Galería y bueno, el área de juventud y también queremos, bueno... ...ya que tenemos el silo, estas actividades se van a llevar a cabo en el silo. Empezamos el día 27 de marzo y bueno, y se le irá, por la tarde se le irá el manifiesto... ...¿vale?, por el Día Internacional del Teatro. También se, por la mañana se hará un teatro con la historia de Linares... ...donde, bueno, será un encuentro interrelacional donde hemos invitado a nuestros mayores... ...a nuestros jóvenes y también a diferentes centros de personas con discapacidad. El día de la clausura es el 8 de abril y será en el silo, ya que bueno, disponemos... ...de esas instalaciones donde se llevará a cabo. Le hemos puesto de nombre Crearte, que bueno, es una forma de resumir un poco... ...lo que queremos hacer, porque es arte creado en Linares y para la ciudad de Linares. Entonces, son eso, unas jornadas de visibilización del arte escénico y lo primero que vamos a hacer... ...es una exposición colectiva de todos los artistas que van a participar en ella. Desde música, danza, teatro y ópera, pasando un poco por todo, ¿no? Eso va a ser el día 27 con pequeñas actuaciones y la lectura del manifiesto... ...es que me he perdido el papel... ...el día 27 a las 8 de la tarde en el lugarillo, en la sala... ...no, o en el silo, perdón. Además, durante la semana se va a hacer un aula teatral en los centros de educación secundaria. Vamos a tratar sobre todo que los jóvenes se acerquen al teatro... ...y llevarles esta idea, ¿no?, para que no se quede solo en el público general... ...sino que también para los niños y para los jóvenes sea algo importante para ellos, ¿no? Que se vayan acercando. Luego también haremos un aula abierta por la tarde, en el silo también, para jóvenes, niños y mayores. La muestra de teatro, que va a ser el viernes, que es una especie de microteatro que hacemos... ...que van a hacer los alumnos del curso de interpretación del año anterior. ¿Qué más? No sé, es que hay tantas cosas que me estoy perdiendo un poco. Teatro infantil por la mañana y luego eventos en la ciudad, en todos los sitios que ha dicho Paqui... ...en el Paz Casablanca, el Honrol, la Galería, diferentes espacios... ...hasta llegar al día 8, que queremos hacer un festival. Un festival donde va a haber artistas de... Con la barra, con pequeñas huchas, con unas chapitas que vamos a hacer recordar fondos para el año siguiente. Entonces, el día 8, una de las intenciones es esta, ¿no? Y se intercalarán artistas como Mojavellán, Toni Dublés, Carlitos Hojas, Ana Gran, Juaner, Franza. No sabemos si habrá alguno más, seguramente sí. O sea, alguno de los que estén no puede, porque claro, esto es un evento que todavía está abierto a nuevas propuestas. De aquí a dos días, no vamos a esperar mucho más. Pero sí que por lo menos tres horas de música va a haber. Como ya habéis visto, al fin y al cabo contamos con la participación de artistas de Linares. Porque era el principal objetivo que teníamos. Al principio esto nació como una simple muestra de teatro, por el Día Internacional del Teatro. Y como con lectura de manifiestos, un poco una exposición de los grupos de teatro. Pero a Ana se le ocurrió la brillante idea, hace prácticamente dos semanas, de extenderlo a las artes escénicas. Y nos dimos cuenta de la cantidad de gente que se dedica a esto, que no tiene la visibilidad que merece, porque lleva una trayectoria de muchos años. Y de hecho una de las intenciones que tenemos con la exposición de fotografía es precisamente que incluso visualmente se vea la idea de que Linares tiene tanto que rebosa. Nuestro objetivo era conseguir rellenar, incluso abarrotar si pudiéramos la exposición fotográfica, en la que estarían representados todos los artistas a los que hemos conseguido dar cabida. Porque evidentemente no son todos. No hemos podido dejar nuestro lazo mucho más allá. No podíamos hacer también fotografía, no nos llegaba ni por tiempo ni por infraestructura. Porque fue una cosa que fue creciendo y que estaba de alguna manera muy viva. La idea es que aquí se hace de todo. Yo, por ejemplo, no sabía que se hacía ópera. Me he quedado literalmente alucinado. Y aparte, fuimos contando una cosa muy importante porque yo tenía una visión de, por ejemplo, repartimos un poco tareas. A mí me tocó el tema de la música, de las bandas en concreto y artistas independientes. Y yo tenía un poco la visión de que había como rencillas, recelos, celos, historias del pasado, historias individuales que se anteponían por la colaboración. Y luego me encontré totalmente lo contrario. Lo que me encontré fue a gente que estaba predispuesta, que proponía y sobre todo que tenía interés en mostrar lo que hacía. Porque la primera y última finalidad de esto es que desde los artistas muestran lo que hacen para la ciudad. Queremos decirle a la ciudad, esto es lo que hacemos, estamos deseando que nos lo pidáis y nos tenéis aquí justo delante para lo que queráis. Y esa es un poco la idea. Gracias. 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 Gracias.